En el objetivo de que los estudiantes de educación básica gocen de una salud física y mental plena, las Secretarías de Educación Pública y de Salud anunciaron la estrategia Salud Antioescuela para prevenir enfermedades como sobrepeso, diabetes, hipertensión, embarazos en adolescentes, adicciones y acoso escolar. El titular de la SEP, Aurelio Nullo Mañer, destaca en la entrevista la importancia de convocar a padres de familia, maestros y estudiantes de medicina para alcanzar la meta de tener estudiantes sanos. Parte del secreto que debe de tener el éxito de esta estrategia es convocar a gran parte de la sociedad mexicana, a los maestros en primer lugar, a los padres de familia, a los jóvenes universitarios que están estudiando la carrera de medicina, que van a ser parte de sus prácticas profesionales en las escuelas para poder sacar adelante esta estrategia, a miembros de la sociedad civil, del sector privado. Por supuesto que tenemos todavía muchas carencias, que tenemos que seguir trabajando en ellas, pero hoy la capacidad instalada que tiene el Estado mexicano y de manera señalada a través del sector salud y del sector educativo nos permite que haciendo un trabajo coordinado podamos sí empezar a tener metas muy claras para atacar estos problemas. Ahorita el primer paso, y lo decía hace un momento el señor secretario de salud, este es un programa piloto. ¿Por qué? Porque creemos que la buena política pública empieza así. Primero hay que hacerlo en un, dijéramos, en un rango que pueda ser manejable. ¿Para qué? Para medir cómo vamos, para ver qué es lo que se tiene que cambiar, para ver qué es lo que se tiene que profundizar, para entender bien lo que está funcionando y por qué. Y eso se tiene que hacer en escalas manejables y a partir de ello poderlo escalar a nivel nacional. Esto me parece que hacerlo de otra manera sería una gran irresponsabilidad, no sólo con la movilización de todos los recursos del Estado y de la sociedad civil, sino también con el dinero de los mexicanos. Vamos a estar midiendo con un gran rigor y con una gran transparencia cómo va el programa. Y a partir de las experiencias que tengamos en estas 11 entidades, 12 ya, porque se ha sumado Campeche ya a las 11 entidades que anunciamos temprano en la mañana, entonces ya es un programa de 12 entidades en casi 2.000 escuelas, medirlo muy bien y a partir de ello en el ciclo escolar que sigue, que es el 2018-2019, que será el último que le toca inaugurar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, poderle dar ya una mayor escala, pero a partir de una experiencia aprendida. Siendo muy distintos tanto el tema de las adicciones como el tema de la obesidad, lo que busca este programa es un doble propósito. Y creo que un nombre tan simple engloba de muy buena forma lo que queremos lograr. Salud en tu escuela. Es llevar la salud a la escuela para poder prevenir y es también educar para la salud. Es decir, también generar conciencia. El tema de las adicciones, que puede ser también equivalente, son problemas de distinto orden, pero equivalente con los hábitos alimenticios. Puede haber eventualmente consumo de comida chatarra en las escuelas. Esperemos que no. Y vamos a ser cada vez más estrictos en ello, porque además hay una regulación que no lo permite. Puede haber, obviamente también está prohibido consumo de alguna sustancia prohibida en las escuelas, pero también lo puede haber afuera. Y el rango de control que se puede tener en las escuelas puede ser más estricto. Pero si el niño o el joven sale de la escuela y en la tiendita de la esquina compra comida chatarra o encuentra un expendio en donde compra sustancias prohibidas, al final del día el efecto es el mismo. Y la única manera de combatirlo de fondo es que los niños y los jóvenes, y particularmente mientras más pequeños son los niños, mejor efecto se puede tener, es que tengan una educación muy clara de los riesgos, de lo que pueden enfrentar hacia adelante. Que no solo lo tengan ellos, sino también la parte tan importante de que podamos acompañar con orientación a los padres de familia. Porque al final del día, al final del día, pensar que podemos cubrir todos los espacios en donde están los niños y los jóvenes, es, dijéramos, pues un poco una ilusión. Y aquí tenemos que partir también de que puede haber un principio de responsabilidad si están bien informados, si tienen una educación adecuada, si en su casa también tienen la información que se requiere. Y es lo que estamos buscando. Los países que hoy vemos con una gran admiración, como Corea del Sur, como Finlandia, como Vietnam, pues no de un día para otro tuvieron los sistemas educativos que tienen. Hicieron planteamientos globales, fuertes, con una visión de largo plazo, y después tuvieron una gran disciplina en la continuidad. Es una continuidad inteligente que permitiera mantener las principales variables y estar midiendo qué es lo que había que ir ajustando con el paso del tiempo, pero tuvieron una gran disciplina. Y si queremos que el sistema educativo de nuestro país tenga, digamos, esta proyección que estamos viendo con el modelo educativo, tenemos que tener esa continuidad y tenemos que tener esa disciplina. Y por eso es tan importante que más allá de los periodos electorales, una política de este calibre se pueda mantener. Un ejemplo concreto es este proyecto de salud en tu escuela. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política.